Al menos una persona ha muerto tras un ataque ruso con drones contra la ciudad ucraniana de Odessa. Los ataques rusos cada vez tienen lugar más cerca de la frontera con Rumanía. Precisamente el presidente rumano niega que se hayan producido en su país, pese a las denuncias de Kiev, pero eso sí, dice estar preocupado por la cercanía. Al menos una persona ha fallecido durante la madrugada de este miércoles tras un ataque ruso con drones contra la ciudad ucraniana de Odessa, que también ha causado numerosos daños e incendios, como ha informado el gobernador de la ciudad, Oleg Kiper, en su canal oficial de Telegram. Estos ataques han provocado destrucción e incendio en numerosas localizaciones, especialmente en infraestructuras agrícolas y portuarias. Además, el presidente de Rumanía, Klaus Jovanis, ha negado que haya habido ataques rusos en territorio rumano pese a las denuncias de Kiev. Eso sí, ha advertido de que está preocupado porque estos ataques tienen lugar cerca de la frontera. En este sentido, ha matizado que este mismo martes se ha producido ataques a unos 800 metros de la frontera. Sin embargo, estamos alerta y dentro de la OTAN estamos muy bien defendidos. Ha aseverado, según recoge el diario Libertatea.